¡Hola! ¿Qué tal mis cracks? El New England Revolution de Estados Unidos enfrentará a la América de México en los cuartos de final de la Conca Champions, luego de eliminar sin objeciones al alajuelense. El reto para los manudos parecía misión imposible, y lo fue tras apenas empatar 1-1 en la llamada Catedral después de la derrota aplastante de la ida, un 4-0 filoso en Gillite Stadium. Y requieren más manejo en el mediocampo, que es lo que ha dicho, ¿verdad? A la liga le falta calidad y ojo Marvin. Ojo que podría haber en el empate del cuadro rival, le pegó, le pegó Brioni, tiró, 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 goloso. ¡Gol! Del New England Revolution, una oportunidad y le la hizo. Una oportunidad la tuvo Giacomo Brioni, la prendió de pierna izquierda, enganchó y se llevó la atracción de Moreira en 35-10 del final. En el tiempo, tiempo, Colombia, el gol es al Caceter. Y el marcador Tigo dice... Liga Deportiva La Cualense 1, New England Revolution también 1, Comentario Colombia. Y con un país en sintonía, nos queda como un dardo venenoso que se clava en el corazón de todos. Porque la liga, uno esperaba el gol de la liga, y no el gol que enfriara todo del italiano, el tútile. Y ya como Brioni llega, y hay que decirlo, primero la jugada, pero es espectacular. O sea, no necesitaron mucha elaboración, en tres pases llegaron, creo, de hacer un segundo gol para quedar más cerca. Sí, totalmente, totalmente. Fue un golpe durísimo lo que recibe el cuadro de la liga. Y se nota evidentemente en el funcionamiento, más pases erráticos, ya no llegan a la bola dividida, más espacios. Indudablemente fue como cuando usted dice, tiro la toalla, ya voy a respirar de otra manera, porque el resultado no está dando. Y bueno, indudablemente creo que fue un golpe fuertísimo, y así para las aspiraciones de liga, de intentar por lo menos ganar el partido de buena manera. Este equipo se va a enfrentar a las Águilas de la América, en cuartos de final de Copa de Campeones de CONCACAF. Creo que tengo un candidato, creo, creo que, creo. Y la América, ¿ah? Sí, sí, más equipo, André, América que New England. Totalmente, totalmente. Esos equipos mexicanos tienen un oficio distinto y me da la sensación de que tendrá una serie, no fácil, pero creo que es el gran candidato. Sí, sí, de acuerdo a la estadística de Teisa. Bueno amigos, hasta aquí este video. Por favor no olvides dejar tu comentario. Nos vemos en la próxima y gracias por vernos.